Hola, buenos días. Hoy es de verdad un buen día. Es uno de los pocos días de esta semana que ha habido luz solar, luz solar directa, por lo menos en esta zona de Durandolos, todo lo que está igual, pero en Indúmenos sí. Y además es viernes y además es la una, que quiere decir que ha salido pronto. Además estoy escuchando al difunto Utah Phillips en el disco Fellow Workers, ese que hizo con... con, 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 con... Y Harvey, con Andy Franco, creo que era con Andy Franco. Y estoy yendo hacia Casa Planges, en este día soleado, en el que la gente sale en camiseta a la calle, para pedir un taxi, porque hay huelga de autobuses, y coger un tren. Taxi, tren, avión, Madrid. Así que dentro de un ratito nos vemos. Pero hacía un día tan bonito, y estoy tan contento, que me apetecía que os partéis esto con vosotros, un poquito, con la gente que lo vea, al fin. Y al cabo, que tampoco sois tantos. ¿Un poco más? Sí, muy sin manos. Hola. Hola. Se nos ha cambiado. De hecho, cada vez se ha dado mucho. Y se activó. La cosa del portátil. La idea de hoy, voy a hacer cosas. Hacer teletrabajo en Versa, hacer cosas de casa, hacer el trabajo. Que no es algo que haya hecho, con el portátil. Pero ya es algo que he hecho con pulquita. Que los que la conocéis, os acordaréis. Esa pequeña llave USB. De... De dos tigas. Y es una cosa muy interesante. Que está funcionando bastante... Bastante bien. Estoy bastante contento, por lo menos. De lo que estoy haciendo ahora. Queda ver cómo se da. Cuando me ponga en serio. Pero... Pero sí, es una cosa que... Me está... Me gusta. No me duele... Apenas el... El pie. Destruido por una lanza. No me duelen las muelas, que no tengo. Y hace unos días de bici. Fantástico. Tengo el pelo corto. Y voy a coger un tren. No se pueden pedir... Muchas, muchas cosas más. Me pueden pedir algunas. Pero tampoco creo que tenga... Tampoco creo que tenga... Que pedirlas. Así que nada. Vale, es un tren. Y... Eso es todo. Vale. Solo una pequeña... Cuesta el día. Una pequeña declaración de intenciones. De cómo va a ser el día de hoy. Después de eso toca... Después del viaje. Toca cena y concierto. O sea que... Genial. Y buena compañía. Hasta luego.